Cuando te llego y tú dímelo Lo que yo te haga no vas a olvidar Como te digas, déjate llevar Una aventura te va a dar ¿Cómo dice? ¡Eso! Dime si conmigo quieras travesura Que esa aventura no cura Y tú estás Hasta que se seque más lejos ¡Dime! Hasta que se seque más lejos ¡Dime! Si fue ni una pena Yo no voy a dar Y para qué Si me hacía la vida Y que me hacía la vida El clamo de un español Que le lavaba muy maltrato Y a su negra le pegó Cuando allí se reveló al día ¡Gracias!